¿Qué le doy más? Pero bancá, monito, ya deben estar por ahí. Sí, banquemos que Barto ya se iba a haber ido. Don Barto, ¿pasó algo? ¿Dónde está en rabo ahí, Tacho? ¿Longando? Sí, estas corios te liquidan. ¿Quiere probarlas? ¿Y cielo? ¿Dónde está Tomana? El tonito, che, ya te lo dije, está de luna de miel. Necesito ubicar a Donín como sea, por favor. ¿Pero qué pasa? ¿Qué hace ahorita con Marcos? No pasa nada, quédate ahí, hijo, quédate ahí, no mires. ¿Pero qué pasa, güey? Tranquilo, gordo, quédate ahí agachado, no te asomes. Quédate ahí. ¡Haceme caso, güey! ¡No la compliques más! ¿Qué dijo? Nada, hijo, nada. Agárrense. ¡Ajárate, güey! ¡Ajárate! ¿Qué pasa? No pasa nada, no pasa nada. Quédate acá, ¿estamos? No te mueves de acá. ¿Estamos? Sí, estamos. ¿Estás bien? Sí, bien. Pero primero, ¿qué pasa? No pasa nada, no pasa nada. Nada, nada, gordo. Cosas de grandes, acostate. Quédate ahí, acostadito, mi amor, que va a estar todo bien. ¡Se me acaba la paciencia, Bauer! ¡Dale! Acá estoy, dale, quédate conmigo, soltame a mi mamá. No, no me servís, quiero a mi hijo. ¡Ándate, Bauer ya! ¡No sé qué loca! No. ¿Y si te ocurra tocarla? Ándate. Cristóbal. Mi amor, necesito que hagamos algo juntos. Quiero que cuando yo te cuente tres, vos te bajes del auto y te escondas en ese cuartito y no te muevas de ahí hasta que yo te busque, ¿escuchaste? Sí, pero por mí no sé qué pasa. Nada, mi amor, no pasa nada. Yo te juro que va a estar todo bien. Confía en mí y yo después te cuento todo. Jurame que te vas a quedar ahí y no te vas a mover. ¿Me lo jurás? Sí. ¿Por qué me lo jurás? Por Eudamón. Por Eudamón, bueno. Te quiero. Va a estar todo bien, gordo. Uno, dos, tres, corre y no mires. Corre. Don Marcos, no me vas a arruinar la luma de miel. Es muy simple lo que pido, dame a mi hijo, te devuelvo a Bertita. Hay algo que no entendés, por favor. No, mi nieto, no, mi nieto, no. ¡Sáquen! ¡Evente, Narca! ¡Mátalo, Bauer, matalo! ¡Me juro! ¡Mátalo! Bueno, no sé qué le agarró a Cielo, pero aprovechemos para instalar los equipos, ya que no está Don Barto. Sí, hay que poner cámaras y micrófonos por toda casa. Me voy al sótano. Dale. ¿Te puedo acompañar? Así veo cómo los es. Dale, como quieras. Bueno, Mar, vigilás mientras están en la cámara. ¿Sí? ¿Ahí lo vas a encontrar? Sí, ahí arriba. Che, Rama, ¿y qué... ¿Qué onda con Brenda? ¿Todo bien? Sí, sí, todo bárbaro. Qué bueno. Qué... Es buena onda ella, ¿no? Sí. Igual me parece que yo no le caigo muy bien, ¿puede ser? No, no, nada que ver. ¿Por qué decís eso? No, me... Me parece que está un poco celosa ella, ¿puede ser? ¿Celosa de vos? No, no. Bueno, ella sabe que sos mi amiga. Que no pasa nada. Bueno, ¿verdad que no pasa nada? ¿Soy tu amiga nada más para vos? Bueno, sí, sí, tenés razón. Mi mejor amiga. Mar, mirá, cuando yo estaba enamorado de vos me pedías que fuéramos amigos. Y ahora que no pasa nada, me vas a empastar la bujía. ¿Qué? No, Rama, no, nada que ver. Yo te digo porque... Sí, yo sufrí mucho por vos. Pero está bien, no era tu culpa, fui yo. Se ve que me gustaba andar llorando por algo imposible. Pero está bien, ahora... Me da cuenta que lo bueno del amor es ser correspondido. Puedo estar bien con ella, estar bien con vos y todos felices. ¿Sí? Bueno, seguí vigilando. ¡Salí del coche! ¡Salí del coche! ¿Dónde está Cristóbal? ¿Dónde está mi nieto? Acá a la vuelta, acá a la vuelta. No dejes solo, que no vea nada de lo que pasa. No. ¡Larga, hijo! ¡Hijo, te mato sinvergüenza! ¡Algo! ¡Alto! ¡Policía! ¿Qué está pasando acá? ¿Usted quiere saber lo que pasó? ¿Esta basura? Esta basura secuestró a mi mamá. La apuntó como un arma. Esta basura. Él quiso sacar a mi hijo del país. Yo me estaba lleno de lunes de miel, señor. No lo hará eso. Sí, justo antes de que empiece el juicio por la paternidad de Cristóbal. Justo antes. Vos sos un matón. Es un matón que anda con gente con armas. Porta armas, señor. Secuestra gente. Falta que maten nada más. ¿Usted alguna vez me va con armas a mí? ¡Págalo! ¿Alguna vez me ha hecho la duda? ¡Basta, basta! ¡Orden, por favor! ¡Entonces en el aire! ¡Cállese! Parece que tira. El juicio que los involucra no es de mi competencia. Pero hablé con la doctora Díaz, que es la que entiende en este caso. ¿Y? Bueno, ella como decisión provisoria pensó que el menor tiene que quedar bajo la custodia del padre adoptado. Gracias, como corresponda. Pero señor, este tipo tiene causas penales. Es una mala influencia para el chico. Eso lo va a decidir la doctora Díaz. Mientras tanto, los padres biológicos no pueden acercarse al menor. Y usted, no puede salir del país. ¿Qué digo del país? No puede salir ni de la ciudad, ¿entendió? Están citados a las ocho en el juzgado. Y están notificados. Gracias. Muy bien. Sentate acá, flaco, vení. Sí. Decile que mueva la cámara, que no tengo señal. ¿Y cómo le aviso? A ver, apretá el botón rojo. Sí. Jasmín, ¿me escuchás? Sí. ¿Sí, vos me escuchás? Sí, pero no hay imagen. Ten que correr la cámara. Ok. Epa. Linda tu amiguita, ¿eh? Decile que deje la camarita ahí, que se mueva por el lugar, ¿o ver? Dejá la cámara donde está y ahora muévete. Más, muévete más. Camina por el lugar. Ok. ¿Querés que me muevas, Gachito? Ahí, ¿está bien o querés que me siga moviendo? Que siga, que siga. Telo, loco. Gracias. Lo que hiciste fue increíble. Ahora no, no entiendo cómo hiciste para encontrarnos. Cosa de Alex. No sé, vio a tu mamá y la reconoció. No sé cómo pudo. Por Dios, se acordó. Yo lo único que hice fue buscar el hotel donde estaban parando. Y bueno, no, el juez fue casualidad. No sé cómo lo hice, me salió, qué sé yo, distinto de supervivencia, será. No sé. Me sorprendiste mucho. Bueno, me voy a ir a agradecer a Alex, ¿sí? La dejo sola. Permiso. Permiso. No, 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 por fin, por fin, amigazo, por fin, por fin, lo que te necesito. ¿Bien? Bueno, ya se van a conocer mejor, este, mi mujer, el ministro al toque. Te olvidás que primero soy tu amigo y después tu abogado. Chicos, les voy a hacer unos cafés y es que me acuerdo cómo funciona la cafetera. Va a ser una noche muy larga. Sí, sí. Permiso. Te puede ser también. Lo que quieras. Lo que quieras. No, 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 no. No, 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 no. Sentate, empecemos. Escuchame. Como no hay que perder tiempo, la estrategia la vamos a centrar primero en la madre. Iba Lucía no sabía que Cristóbal era su hijo. Ella sí y lo abandonó. Sí, está bien. Yo no tengo una buena relación con la madre. Con Carla estamos ahí. Bueno, esperemos que no se presente en el juicio, entonces. Porque que vos decís que a lo mejor tomamos una esperanza y no se presenta, ¿qué pasa si no se presenta? Y si no se presenta, tenés el juicio ganado. ¿Y si se presenta? Uy, ché, pero tal vez salen las puertas, se olvidó este tipo. Tarda mía. A ver, así, así no tiene frío. Pobrecito, mi desmemoriado. Algo me está pasando con vos. Pobrecito, mi desmemoriado. ¿Por qué no vas a acostarte un poco? No, 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 estoy bien, estoy bien. Faltan dos horas para ir al juzgado, estoy bien, dale, sigamos trabajando, dale, seguí. Bueno, la clave no es tanto el qué, sino el cómo. Cómo contar la historia. Y tu historia es una historia de amor entre un padre y un hijo. Muy bien, Isilio. Sé que la gente se ha perdido ya la fe. Sé que parece ingenuidad. Qué peludo te agarraste, Timmy. Yo no me agarré nada, señor. Bueno, hay que seguir festejando, che. Hoy me traen el dinero de la herencia. Bueno, la parte de la bólida que se destrabó por la boda. Ay, señor, tantos años de yugarla, tantos años de trabajos inciertos y ahora vemos los frutos. ¿Qué hacemos? ¿Eh? ¿Qué hacemos con los borregos, señor? Timmy, dejalos. Liberá tu cancerbero interior. Inspirá, inspirá. Y lanzó bolas de fuego. Lanzó bolas de fuego. Pero señor, y el rigor, y el trabajo pendiente. Dejalos que descarguen, dejalos. Sigamos brindando. Sí, sigamos brindando. Pará, pará, pará. ¿No tenés esas gotitas para llorar que usan los actores? Así lo hacemos más que... No, pero dale, te va a salir bien. Lo importante es que nos hagan carpiendo, como siempre, para mostrar la basura que son. ¿Sí? ¿Sí? Permiso, don Barto. Necesitamos un médico para diri, que tiene fiebre. ¡Ja! ¿Un médico por una febrícula minúscula? Es una nena, ¿nos puede llamar un médico? Pónganle paños fríos. No, eso es por hacernos trabajar. Explotarnos. No molesten. Nadie va a arruinar mi felicidad. ¡Que revienten los cosos! ¡Nada de médicos! ¡Fuera! ¡Go! ¡March! ¿Y si yo hablo con la jueza? No, no. Hijo, hijo, a ver. Eh, vos, seguí con tu vida a la normal. ¿Vas al cole? ¿Querés ver el especial de dinosaurios? ¿Querés verlo? Bueno, lo podés ver. Lo podés grabar y te vas a jugar con los chicos. Va a estar todo bien. Te amo. ¡Va, Caché! ¡Va, güernos! ¡Seas pegajoso! Sí. La abuela se queda con Cristóbal. No, no. Se cae el mundo. ¿Dijiste abuela? ¿Dijo abuela? Sí. Está contenta la abuela. Sí. Bueno. Está contenta. Vení. Sí. Bueno, dame un minuto, un momentito y ya nos vamos. Gracias. Tengo un regalo para vos. Esto era de tu amigo, mi salvaje. ¿Sí? Y quiero que lo tengas vos para que te dé suerte y él esté con vos también en el juicio. Sí. ¿Esto era de mi mogli? Te amo. En el juicio de paternidad de Marcos Andrés Ibarlucia y Carla Ingrid Kosowski contra Nicolás Andrés Bauer, este juzgado da por iniciada la sesión. Señor Ibarlucia, ¿qué relación tiene usted con la señora Carla Kosowski? Fuimos pareja durante casi dos años. ¿Y usted sabía que fue la mujer de Bauer? Lo supe. Ella tuvo esa relación una vez que nosotros habíamos cortado la nuestra. ¿Y no volvió a verla desde entonces? Recientemente la vi cuando ella vino a contarme que en realidad el hijo que había tenido con Bauer era... Bueno, hijo mío. ¿Y cuál fue su reacción frente a esta noticia? Fue muy duro. Muy duro. Haberme enterado así, de buenas a primeras, que otra persona había criado a mi hijo. Que me hubiera perdido los mejores años de su vida. Sus primeros pasos, la verdad que fue un golpe durísimo. ¿Qué es lo que usted pretende ahora? Bueno, recuperarlo, eso quiero. Gracias, su señoría. El testigo es suyo, doctor Loesa. Señor Ibar Lucía. ¿Es verdad que la señora Kosowski dejó al doctor Bauer y a su propio hijo para volver con usted? No es verdad. Le recuerdo que está bajo juramento. A la defensa le consta que usted y la señora Kosowski volvieron a estar juntos después de la separación de ella y el doctor Bauer. Ahora, siendo así, resulta inexplicable que ella no le dijera que el hijo era suyo. Le reitero, doctor, a Carla yo no la volví a ver desde el día que formó pareja con Bauer hasta que vino a buscarme con la noticia. Eso es mentira. Eso es mentira. Eso es mentira. ¡Orden! Te juro que me duele, ¿no? Yo sé que lo bardié y que me porté mal con él y... Me gustaría que todo vuelva a ser como antes. Que yo no importara. ¿Sabes qué me pasa ahora mismo? Me pasa lo mismo con Rama. Lo veo con Brenda y lo quiero matar. Te juro que... Te juro que somos más histéricas. Te juro. ¿Es por eso? Bueno. Fin del primer acto. Lo escracheamos en cámara. Sí. ¿Y cómo hicieron? Con el cuentito de que Aleli tenía fiebre. Sí, bueno, ahora el segundo acto es que nos maltraten. Sí. Pero eso es muy fácil. Sí. Pero tiene que ser delante de la cámara. Eso. Sí, yo ir a desayunar con los chiquitos a ver si tenemos suerte y se sacan con ellos. Pará y te acompaño. Dale. Esperá. Esperá, Tacho. Eh... Yo... Que... Que papelón lo de ayer, ¿no? Lo del baile, digo. Pero... Me colgué delante de la camarita sin... Sin saber que me estás viendo con ese tipo al lado, ¿no? Sí, sí, estuvo bueno. Eh, me voy con razón. No, 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 no. Tacho, pará de bajarme el telón, por favor. No, Jamin. Ya te dije todo bien. Pero... Distancia. Yo ya sufrí mucho por vos. Fue. La ruptura con Marcos fue muy dolorosa. Después que se fue, me enteré de lo del embarazo. Y fue peor. Fue mucho peor. Más dolor. Yo lo busqué. Lo busqué, lo busqué, pero no... No, no encontré. Y entré en una crisis depresiva. Ahí fue cuando conocí a Nicolás. Estar con él me alivió bastante. Pero la depresión no se iba. Y se agravó con el posparto. Mi psiquiatra me dijo que esto le pasa a muchas mujeres. La depresión posparto es muy normal. Te cambia por completo. Y hacés cosas que en otras circunstancias no harías jamás. Y fue esa depresión... ...la que me llevó a cometer el peor error de mi vida. Abandonar a mi hijo. Cuando usted comprendió el error, ¿intentó volver a verlo? Sí, por supuesto. Intenté recuperarlo, pero Nicolás estaba muy enojado y nunca me lo permitió. No, no, no. Me está mintiendo, no es así. Mentira. Doctor Báser, una interrupción más voy a tener que desalzar. Pero se fue a traer de Marcos. Apenas supiste dónde estaba este. ¡Orden! ¿Por qué no escuchaste ese momento para decirle que era hijo de... Doctor Báser, háganla ya la siguiente. Estoy re contento porque para mí es re importante despertarme y reconocerte. Está buenísimo. Ya sabes lo contenta que me pones, ¿sabes? Sí, bueno. Yo también estoy re contento. ¿Sabés qué voy a hacer? Voy a ir a decirle al analista. Porque debe ser muy importante. Debe ser un avance importantísimo. Sí, es re importante. Y después nos vemos. Dale. Cuídate. Chau. Cielo. Cielo. Esto es que me como los codos. ¿Qué le pasa? Es que ya empezó el juicio, hija. Y yo quisiera estar allá con mi hijo. ¿Y por qué no fue? Ah, ¿por qué no fue? Porque tengo que cuidar a Cristóbal. ¿Quién se queda con él? Pero yo me quedo con él. A mí me encanta estar con Cristóbal. ¿De verdad? Sí, en serio. Bueno, la vida yo te buscaba para eso. Gracias. Vaya, vaya que yo me quedo. Gracias, de nuevo. Gracias. No, no, cielo. No, no. No. Paremosla. Lo pensé mejor. Andá vos al juicio y yo... ¿Yo? Si yo me quedo con el hijo de mi hijo, Ana. No, pero... No puedo hacer eso. Está malvina, su mujer. Su mujer. Por favor, su mujer. No me agarré. ¿Y cómo su mujer? Su mujer. Ustedes estén juntos o no estén juntos. Se aman, tesoro. Se quieren. Él te necesita a vos más que a mí. No, niñita. Este es el momento más difícil en la vida de tu hindi. Te lo suplico. Pero, doña, si yo... No sé si tengo que... Mirá. Vos andá. Y dale todo tu amor... ...y toda tu fuerza. ¿Sí? Se habrían provocado incidentes entre las partes durante el juicio que se está llevando a cabo al excéntrico arqueólogo Nicolás Bauer por la tenencia de su hijo. Señora, ¿cuándo contactó a su hijo? Hace un par de meses, por suerte Bauer me permitió verlo. Y bueno, estamos haciendo, construyendo de a poco una relación muy especial con Cristóbal. Mi hijo me necesita tanto como yo a él. Soy su madre. ¿No? Permiso. Epa, la gitanita. ¿Cómo estás? No me gastes, por favor, ¿por qué? No, te lo digo en serio, bailás muy bien. Gracias. Sí. Gracias, igual no... No vengo por eso. Decime. Yo sé que vos estás trabajando y que esto es algo serio, pero... Pero necesito que me hagas un favor. Para usted lo que quiera, mi reina. Lo que quiera. ¿Así estoy bien? Ahí estás muy bien, dale. Dale, que estoy grabando. Hola, Tacho. Me siento una tarada haciendo esto, pero... Pero es la única manera de que me escuches. Perdóname. Yo... Yo te lastimé, y lo sé. Pero te juro que no lo hice de mala. Es que soy así. Sí. Complicada. Rara. Una tarada, ¿no? No sé cómo te pudiste enamorar de mí. Pero bueno, lo que sé es que... Es que me equivoqué. Que te alejé cuando... Cuando lo único que quería es estar con vos. Sí, Tacho. Siempre quise estar con vos. Pero siento que te perdí. No te hace una idea de lo que me arrepiento. O sea que hasta ahora, la señora Kosovsky nunca intentó retomar contacto con su hijo. Exacto. Apenas la abandonó, yo la empecé a llamar. Diciéndole que su hijo obviamente la necesitaba. Pero yo estaba muy ocupada recorriendo el mundo con Eva Lucía. Parece que eso es mucho más interesante que criar un hijo, no sé. Doctor Bauer, por favor. No más preguntas, su señoría. Doctora, testigo suyo. Señor Bauer, ¿cómo se considera como padre? Buen padre. Por lo menos intento serlo. A veces lo logro, a veces no. Como cualquier ser humano. ¿Y considera que la mentira es algo bueno? Depende. Contésteme, ¿sí o no? No. ¿Y es de buen padre mentirle a un hijo? Contésteme, por favor. No, no, es de buen padre. Y sin embargo, usted le mintió toda la vida a Cristóbal diciéndole que era el padre biológico. Y que su madre estaba enferma en el África. Yo eso lo hice porque para mí era muy difícil. ¿Usted le mintió o no le mintió, señor Bauer? Sí, la mentí. Pero en serio te digo, man, mira que vengas acá a vivir con los blackies. Pero cállate la boca, Nacho. Está barro vivir acá. Además estoy lejos de mi viejo. Y encima... Y encima qué cómodo. Cómodo, mira, veo qué cómodo ya. No, hablando en serio, o sea, no puedes dejar tus comodidades para venir acá. O sea, dejá tu cama, tu tipo de música, la compu, todo para aquí. Para estar cerca de la Blackie y demás. ¿Y esto? Para, Tacho, dejas miedo. No, Nacho, déjalo, en serio. Sí, ¿sabes qué? Estaba pensando lo mismo. Tengo que verlo, ya. Nacho, Nacho, no. Otro, no, vale, hijo. ¿Cuánto hace que no esquiamos? Ir a Italia, a Inglaterra. Ámsterdam y su zona roja. Ah, vos, Tini, ¿a dónde irías vos? Ah, yo muero por ir al Mar Muerto. Eh, Nana, ¿me servís jugo, por favor? Sí, obvio. ¡No! ¡Alelita, pero qué cosa? No, mira lo que hiciste. ¡Alelita! ¡Eh, Alelita! ¡Perdón, no me peguen, por favor! ¡Por olvidarte! Bueno, ¿a quién le importa lo que haces vos, ñoma? ¡Sumir! ¡No, Pobrito, salí, Pobrito! ¡No, Pobrito! ¡No, Pobrito! ¡Ya, pero tenés hambre! ¡No puede ser, Maduro! ¡Silencio, entierro! ¿Y las catacumbas de Roma? Románticas. ¡Pobrito, no estás! Permiso. El jardinero me dejó pasarle. Ah, sí, sí, ¿cómo va? Vemos con el tema de la herencia. Sí, sí, claro. En este maletín seguramente está mi... ¿Mi cheque? No. Hubo un error. En este maletín está este documento que se nos había traspapelado, donde dice exactamente que su hermana renuncia a la herencia. Ah, no, no, claro. No, lo que pasa es que mi hermana hizo rewind, dio marcha atrás con todo eso y no, y finalmente revocó todo eso y ahora sí acepta que la herencia la... No, buscamos otros papeles y no los encontramos. Su hermana nunca dio marcha atrás. Así que vengo a informarles que la herencia va a ser destinada a beneficencia. Buenos días. Eh, resultó generosa, Malvicha, ¿no? ¡Ya te la busca, sucio! ¡Andá a trabajar! ¡Tina! ¡Que trabajen día y noche! ¡Fila India! ¡Go! ¡Todo el mundo! ¡Go! ¡Y! ¡Un, dos, un, dos, un! Continuamos con el juicio contra el arqueólogo Nicolás Bauer. A continuación las imágenes. Señor Bauer, ¿usted no pensó en el daño psicológico que podía ocasionarle a Cristóbal mintiéndole de esta manera? Yo, en ese momento, pensé que... Les voy a entregar una copia de una carta que escribió el señor Bauer a Cristóbal haciéndose pasar por la madre supuestamente enferma en África. Mozambique, 13 de septiembre de 2006. Hola, hijo, ¿cómo estás? Me encantaría poder estar con vos, pero me tengo que curar para no contagiarte, ¿sabés? Hacele caso a tu papá en todo. Él te adora y te entiende como nadie. Un beso enorme, mami. ¿Esta es su letra, señor Bauer? Usted jamás podría entender eso. Contésteme, ¿usted escribió o no escribió esta carta? Sí, el griso. Señoría, yo escribí esta carta porque... Esa mujer que está ahí, que dice ser su madre, abandonó a Cristóbal con la misma fialdad que una alguien abandona a su cría. Objeción. Cuide sus palabras, señor Bauer. Es la verdad, su señoría. ¿Quiere que le mienta? Es la verdad. Prefirió, en vez de crear a su hijo, ir a revolcarse con ese hombre. Con ese hombre que está ahí. Si no se calma, voy a tener que desalojarlo de la sala. Disculpe. Disculpe, no tengo otra manera de poder expresarme. Lo que pasa es que yo sé que no es la mejor forma. Yo no entiendo mucho daño psicológico. Yo sé que no estuve bien. Pero es la única forma que me salió para que mi hijo no sufriera y no tener que decirle la verdad. Gracias.